...y becado en la Universidad de Beiburgo de Alemania Occidental y es también vocal del Consejo Rector de Estudios Lulianos. Hoy va a hablar y va a trazar un poco la línea de trabajo que en principio este año sería un esbozo por lo limitado de tiempo y sus múltiples ocupaciones y esto podría ser objeto de un seminario más organizado para el próximo curso. Cuando quieras. No. Queridos amigos, ya veis cuán maestra es Mercedes para apuntalar pequeñeces. Hay que acudir a muchos recursos para poder presentar a una persona pequeña y ella lo ha hecho magistralmente. A pesar de que tenemos poco tiempo disponible sucesivamente, sí empezaremos esta tarde a hacer una exposición de lo más florido y actual de la filosofía de forma que pueda ser digerido y traducido a la vida personal de cada uno. Saber filosofía, como saber cualquier ciencia, no es nada si esto, si lo que se sabe, no se ingresa en el ser de cada uno. No ya en el obrar solo, que es secundario, sino en el ser. Vamos a emplear esta tarde, pues, entreteniéndonos en tres pensadores actuales, actuales quiere decir contemporáneos nuestros, aun cuando los tres ya son difuntos desde hace cuatro, cinco o diez años, y son Marcuse, Herbert Marcuse, el segundo es Erich Fromm, y el tercero es Martin Heidegger. Vamos a empezar al revés por Martin Heidegger. Heidegger es el maestro del existencialismo, y del existencialismo alemán. Hay una rama francesa presidida hasta su muerte por Jean-Paul Sartre y ahora por su amiga y cuasi esposa que todo el mundo conoce y que sigue escribiendo maravillosamente, todavía maravillosamente, Simone de Beauvoir. La rama alemana del existencialismo es la de Martin Heidegger. ¿Qué es lo que enseña Heidegger que nos pueda ayudar? Heidegger dice que lo importante, lo fundamental, es el ser, pura filosofía, esto se llama ontología en filosofía, el ser. Pero que resulta que hablamos de ser de mil maneras que no se refieren al ser. De tal manera que uno puede buscar un tesoro toda la vida y si no lo busca donde está, por mucho que lo busque, no lo encuentra. Con el ser sucede lo mismo. Estamos hablando del... ¿Tenés por esto? Sí. Gracias. Veo que con las manos... Sí. Sí. Creo que sí iba a funcionar ahora. Decíamos pues que el ser se puede buscar donde no está y claro, en todo no se le encuentra. Y puede suceder que no habiendo encontrado el ser vayamos por la vida correteando incansablemente fuera de nosotros cuando en realidad el ser se hace dentro de cada uno de nosotros. Y Heidegger además es tan estridente en la afirmación del ser que dice que ningún hombre, ni filósofo, claro está, puede llegar al estudio y descubrimiento del ser sino a través de su propio ser. Por tanto, el único camino que tenemos caminable, viable para llegar al ser es el ser del hombre. De tal manera, por tanto, que toda ontología o ciencia del ser empieza por una antropología o ciencia del hombre. El hombre es el pastor del ser. Hermosa expresión de Heidegger que Ortega, que le conoció en Friburgo, sabe traducir muy bien al español. Hoy, esta noche no hablaremos del tema de Ortega, aunque estamos celebrando todavía su centenario. Heidegger dice que todo ser es ser de hombre, por lo menos en el conocimiento. Se llega al conocimiento del ser a través del ser del hombre, porque el hombre es aquel ser que maneja mejor el ser. Es el pastor del ser. Pastorear el ser es buen pastoreo. Uno se podría preguntar, y lo hace Heidegger, ¿Y qué le puede pasar a un hombre que se dedica a pastorear cualquier cosa menos su propio ser? Pues que es un pobre hombre. Y decía él con mucha ironía, que bien lo recuerdo, no todo aquel que camina sobre dos patas es hombre. No, no todo. Hay mucho bípedo que no es humano. Y no se refería a los no humanos, se refería a los llamados humanos. El hombre que no pastorea el ser puede tener cara y figura de hombre, pero no es hombre. Segundo punto, que nos complica un poco la vida todavía. Y puede uno acercarse al ser de una forma descriptiva. En esto Heidegger es discípulo de un gran fenomenolista, fenomenologista, Husserl. Husserl decía que de las cosas no conocemos el cogollo. No es posible. Las cosas son lo que son dentro de sí mismas. Y luego ellas manifiestan lo que quieren. Lo llamaba fenómeno. El fenómeno de las cosas sí lo conocemos. Vemos las cosas desde fuera. Ustedes me están viendo a mí y ven el fenómeno que soy yo. El fenómeno entre comillas. El fenómeno que soy yo, quiero decir, lo que yo les estoy enseñando. A gusto o a disgusto ese es igual. Lo que yo traduzco de mí y les enseño, esto conocen ustedes de mí. Por tanto, me conocen descriptivamente. Me conocen la cáscara, el exterior. Claro que hay personas como la presente que conocidas exteriormente ya están conocidas todas, desde luego. Pero no es conocer. Cuando una persona o un ser está vacío de ser, al describirle, le definimos. Pero cuando una persona está llena de ser, al describirle, le describimos. Pero no le definimos, porque la definición debe tocar la entidad, el cogollo de las cosas. Pues bien, volvamos al tema. Puede suceder que al acercarnos a las cosas, nos arrebate el esplendor, el fulgor del fenómeno, de la manifestación de la cosa. Y ahí nos quedemos. Y digamos sencillamente que conocemos un pino porque lo hemos visto. O un río porque lo hemos visto. O una montaña porque la hemos visto. Lo que tú ves de la montaña es el exterior de la montaña. La montaña es mucho más. Aquel que al ver una montaña ve una montaña, no ve la montaña. Aquel que al ver un río ve un río, no ve el río. Detrás de la manifestación de la cosa o del fenómeno está el noúmeno, el ser de verdad. Y a ese hay que llegar. Para llegar a él, se llega a través del hombre. ¿A través de qué hombre? A través del hombre que sabe que es hombre y que sabe lo que es ser hombre. No se asusten que no complicaremos mucho más la cosa. Es que las cosas hay que complicarlas para descomplicarlas después y extenderlas. Y así se lleva uno el chasco y el gusto de entender, de al extender la cosa, verle las entrañas. Como hacían los augures romanos. Y predecir el futuro. El hombre es el pastor del ser. El hombre conociéndose a sí mismo llega hasta el ser. Y el hombre que se conoce a sí mismo llega al ser porque conoce el ser de sí mismo. El hombre sí puede conocer su propio ser porque tiene caminos para llegar y para alcanzar el cogollo que es su ser. ¿Y cuál es el ser del hombre? Y empezamos con una primera definición, no ya descripción. El hombre es aquel ser, entre comillas, porque ahora parecerá que repetimos la expresión o el sustantivo. El hombre es aquel ser al cual el ser se le da como tarea. Por tanto, el hombre es aquella realidad al cual el ser se le da como tarea. El hombre es una realidad cuyo ser es la tarea de hacerse. Los que han leído a Ortega ya la están viendo por aquí dentro. Las cosas y los animales se hacen por propio instinto, como la planta que crece y no sabe que crece. El animal que se desarrolla se hace perro, pero ya es perro, él no decide ser perro. En cambio, el hombre es aquel ser, el único que conocemos en la creación, por lo menos en el planeta que habitamos, es aquel ser que decide ser o decide no ser. Yo si quiero, no soy hombre, puedo comportarme como un animal, no hace falta sacar ejemplos, ¿verdad? Son de cada día, son de cada día. Yo puedo al caminar, o después de haber caminado, decir, aquí me paro. Ya me han dado tantas tortas en la vida que no me van a dar más. Ya te has parado. Ya el tiempo que corra después es un tiempo baldío, estéril. Ya te has parado. El hombre puede decidir si sigue o no sigue. El animal con que le des comida y tiempo se hace. El hombre con comida y tiempo puede no hacerse, porque el hombre se hace si decide hacerse. El hombre es aquel ser al cual el ser se le da como tarea. Y que por tanto, aquel hombre que no ha emprendido la tarea de ser, de su propio ser, nunca será su ser. Con lo cual se malogrará. Un hombre se puede malograr, un perro no se puede malograr, no se malogra jamás. Por lo menos por propia decisión. El hombre sí, se puede malograr a sí mismo, se puede perder y extraviar por propia decisión. No quiero ser bueno, no quiero estudiar, no quiero... El hombre se para. Digamos una expresión de Fritz, y así ya llevamos, voy a la pizarra enseguida para hacer un pequeño croquis de lo que estamos explicando. Fritz era un poeta alemán que decía, desde nuestros tiempos también, un perro que sabe que es perro, y que sabe lo que es ser perro, se llama hombre. Y es perfecto. Claro. Es un perro, y el perro fuera capaz de saber lo que es ser perro, y saber que él es un perro. Esto es un hombre, es racional. Y lo que distingue al perro del hombre, al hombre del perro, es la razón, justamente. Y por tanto, un hombre que no es hombre, ni sabe lo que es ser hombre, es un perro. No todo lo que anda sobre dos patas es humano. No. ¿Qué quiere decir con esto Heidegger? Pues quiere decir, sencillamente, que la aventura de estar en, de estar aquí, esta aventura, que ya es aventura, la cumplen perfectamente las piedras, el mundo mineral, las plantas, el mundo vegetal, y los animales, el mundo animal. Estos están aquí. Y esta expresión la retendremos, y la mantendremos, porque nos sirve. Estos están aquí, las piedras están aquí, evidentemente, están aquí. Como lo están las plantas, como lo están los animales. Una constatación. El hombre, en cambio, no está aquí. Mejor dicho, está aquí, pero hay que decirle algo más de él. El hombre no puede confundirse con las piedras, ni con las plantas, ni con el animal. El hombre está más allá de estar aquí. Está aquí más, algo más. Su conciencia o su decisión. La decisión de hacerse, de que estamos hablando. Con lo cual, estar aquí, aquí, con la posibilidad de hacerse, se llama, en Heidegger, existir. El hombre existe. Los animales, estos de aquí, no existen. Y hay que entender las palabras para el existencialismo son fundamentales. Y para todo entendimiento humano. Las palabras, cuando se usan mal, engañan. Oyeran. A veces son pedradas las palabras. Cada día, vuelan palabras como piedras. Justamente porque nadie las entiende igual. Las piedras están aquí. Y están aquí, además, disponibles. Ellas no disponen de si yo puedo disponer de las piedras. Como las plantas, si son mías, naturalmente, pero puedo disponer. Están aquí para algo. Como el animal. El caballo es para montarlo. La gallina es para comerla. El jilguero es para que cante. Están aquí. Pero no tienen más categoría. Y precisamente porque no tienen una categoría terminal, porque más allá de ellos hay algo. Como tienen categoría terminal, estas cosas, estas realidades, están aquí disponibles. Están para. Están aquí para. En cambio, el ser que existe, que hemos dicho que es el hombre solamente, este existe por encima de todo otro ser de la creación conocida. El hombre que existe, existe porque, le vamos a dar una definición ahora, no está aquí disponible. Claro que hay una tentación. Él la llama las tentaciones, Fersuhungen. Las tentaciones del hombre son justamente estas. Reducir al hombre. Qué curioso, ¿verdad? Una de las tentaciones del hombre es reducir al hombre al estado de estar aquí. Y esta tentación debe ser tan fiera, dice Heidegger, que desde que el hombre es hombre, se ha dedicado a practicarla. Ha caído siempre en la tentación. Y así como maneja piedras y las tira, o plantas y las tira, o animales y los deja allá, también ha intentado desde hace dos millones de años, abusar, esto es abusar, Miss Brauchen se llama esto, abusar del existir del hombre. Y ha hecho del hombre una piedra, o una planta, o un animal. Lo ha mandado a la guerra, lo ha exterminado, lo ha encumbrado, y luego le ha cegado la hierba debajo de los pies, etcétera, etcétera. Es una historia la del hombre, una historia curiosísima, que no sucede en ninguna otra cosa. No se sabe de las piedras que maten piedras, ni de plantas que maten plantas, por lo menos que se maten a sí mismas, ni de animales que maten animales, en el sentido de matarse a sí mismos entre sí, sino para comer. En cambio el hombre, para sus caprichos, reduce al hombre, a su propio ser, al nivel de estar aquí. Eso no puede hacerse, es una tentación, porque el hombre, por encima de estar aquí, existe. ¿Qué es existir? Esta es la dignidad del hombre. Existir tiene una definición que se puede poner así. Estar, la cogemos de aquí, del estadio interior, las otras cosas están también. Estar aquí, aquí se llama tiempo, estar en el tiempo, para ser. Y ser debe ponerse con una palabra mejor que es lograrse. Vayamos pues a la idea. El hombre es un ser que está aquí, dentro del tiempo, para lograrse. Existir, por tanto, es, por encima de esta primera dignidad de las plantas, de los animales, existir es, estar en el tiempo, con la tarea de hacerse. Hemos dicho que los animales se hacen automáticamente, por instinto. No es una tarea, se hacen. Con que coman y tengan tiempo, se hacen los animales. El hombre, además de ser animal, y por tanto necesita también tiempo y comida, tiene una decisión, el pensamiento, la conciencia. Esta conciencia es la que hace que el hombre decida o no decida hacerse. Por tanto, el hombre viene no hecho hombre. El hombre viene con la tarea de hacerse hombre. Y para hacerse hombre, para lograr su tarea, es la tarea de sí mismo, de no ser el pastor del ser del hombre. Yo tengo la tarea de ser el que debo ser. Yo soy el que me debo hacer. Nadie me hará por mí. Por tanto, yo soy el que debo hacerme a mí. Y para esto estoy en el tiempo, para esto existo. Por esto aquí vemos la dignidad del hombre. Existir significa estar en el tiempo para lograrse. Para lograrse, su propio ser, su propia tarea, cosa que nadie puede hacer y que por tanto distingue al hombre de toda la creación inferior a él. Pero, existir, es estar en el tiempo para lograrse. Y el logro se hace en la creación. Por eso el hombre tendrá mucho cuidado de no caer en otra tentación y decir, ah, si yo soy el único ser de la creación que se logra a sí mismo, pues, por debajo de mí está para ser pisada toda la creación. Todo lo contrario. El hombre apenas se da cuenta de que la tarea de hacerse es su propia tarea, se da cuenta inmediatamente que esta tarea se realiza en la creación y gracias a la creación. Con lo cual, todo aquello que tenemos aquí por delante, lo que está aquí, está disponible para mí, no para que lo maltrate, sino para que lo ingrese en mí y al ingresarlo me haga yo el que debo ser, me haga yo hombre. Con lo cual, el hombre que desprecia o ignora o prescinde de la creación jamás será el que debe ser. Uno se pregunta con Lorenz, podemos preguntarnos, ¿y el hombre del siglo XX debe ser responsable de sí mismo? Un hombre que, terreno que debe ser, que lo depaupera o lo quema o lo prostituye. ¿Cuánto paisaje prostituido hoy en día? Ustedes no viven en islas como yo, pero islas de paraíso hoy son paraíso de arena y de cemento, nada más. El hombre que se hace a sí mismo es capaz de verter en el aire tal cantidad de polución que el aire sea irrespirable y lo estamos haciendo en el mundo. El hombre que necesita la creación para lograrse es un hombre responsable y tira al mar tanto desperdicio y el mar se está pudriendo. El hombre es un ser que necesita la creación y para lograrse a sí mismo fabrica unas ciudades donde la convivencia es imposible. El hombre es un ser responsable de la creación y monta unas unas políticas donde la mentira se baraja como por sistema. Evidentemente que el hombre ha de darse cuenta de que al existir por encima de la creación existe con su tarea, tarea de hacerse, tarea de hacerse que logrará el hombre solamente ingresando en sí la creación. Si no, no lo logrará. Un paso más todavía. El hombre es aquel ser que tiene por tarea hacerse, lo cual quiere decir que el hombre no está hecho. Claro, si yo tengo la tarea de lograrme es que no estoy logrado porque si yo estuviera logrado no tendría la tarea de lograrme. Con lo cual la filosofía existencial parte de una afirmación curiosísima. Todo buen pensador parte de un pensamiento negativo. Yo no soy yo. Yo no soy yo. No, no. Y el hombre que dice yo soy yo pues es igual que la piedra. La piedra está hecha. Y tú, si estás hecho, ya eres tú, pues ya eres piedra. El hombre parte de la afirmación negativa, o sea, de una negación. El hombre que yo debo ser, el hombre que yo estoy llamado a ser, no lo soy todavía. Yo no soy yo. Borraremos lo que tenemos pintado y ponemos sobre una línea el existir del hombre. Supongamos que está la línea de la historia de cada uno. Partimos de un punto cero al nacer y llegaremos al momento en que seamos mayores. Este somos nosotros. Cada uno tiene su medida. Bueno, pues cuando nacemos, nacemos aquí en un puntito. Evidentemente que en el momento del hacer yo no puedo hablar, pero si ya me cogen ustedes a los 20 años, aquí, lo primero que yo constato es, yo, este yo de aquí, no soy yo. porque mientras yo tengo tiempo, el tiempo es aquel, aquella dimensión que se me da, el tiempo, para que yo me logre. Mientras yo tengo tiempo es que no soy yo porque si, si yo ya fuera yo, no tendría tiempo porque el tiempo es aquel elemento que tengo yo para ser yo, no siéndolo. Así pues, en cualquier momento de mi vida yo constato que el ser que soy, el que yo soy, que me llamo yo. Este yo, no es este yo. El yo que estoy llamado a ser. Esta es la línea de mi vida, por tanto, el yo, en cualquier punto de esta línea, es diferente, no es el yo final. Yo no soy yo. Yo seré yo cuando esté aquí, cuando me haya logrado. Por tanto, yo, en cualquier momento de la vida, yo no soy yo. El elemento tiempo es tan fundamental para el existencialismo que es un elemento del cual no se puede prescindir jamás. Veámoslo. Supongan ustedes que nos han dicho que hemos de ser médicos, tú serás médico. Y te ponen en esta sala todos los profesores que necesitas, todos los libros que necesitas, una gran biblioteca. Y te dicen, has de ser médico. Tienes los mejores profesores del mundo, todos los libros necesarios y te damos para ser médico cinco minutos. ¿Ya te han baldado? Tienes profesores, tienes libros, no te falta un detallito, el tiempo. En cinco minutos nadie puede ser médico. Te pueden dar un papel, evidentemente. Ser médico en cinco minutos no se puede ser. Te falta tiempo eso. El tiempo es indispensable para lograrse. A ti te dicen, en tu vida vas a comerte cuatrocientos kilos de carne. Pues te imponemos, no es nada, te imponemos que te los comas esta noche. Cuatrocientos kilos de carne que en tu vida te habrían alimentado bien, te los comes una noche y que pasa revientas. Problema de tiempo, nada más que de tiempo. Los cuatrocientos kilos te los vas a comer en cincuenta años, pero en la noche no. No hay más que problema que por la misma carne no te la puedes comer en una noche. O sea que el tiempo es algo indispensable. Sin tiempo el hombre no se logra. Pues bien, yo no soy yo en ningún momento de la vida hasta que yo llego a ser yo. Con lo cual estamos diciendo que el hombre que crece hacia su dimensión es un hombre que en cualquier momento de la vida da una altura determinada pero nunca da la altura diferente de la altura definitiva. Con lo cual decimos que yo, el yo que estoy siendo en este momento es diferente del yo definitivo. Con lo cual esta expresión de Heidegger, ya he dicho que Ortega la había escuchado, se puede traducir perfectamente a lo que decía Ortega. yo, este yo el grande soy yo de ahora el pequeño más el mundo que me envuelve la circunstancia. Con lo cual estamos diciendo que el yo grande el yo verdadero mío es igual al yo pequeño que ahora soy más todas las circunstancias de la vida que tenga que ingresar en mí para llegar a ser este yo. O si no, pónganlo usted al revés y verán como el yo pequeño que soy ahora es igual al yo grande menos la circunstancia. Claro. Por tanto, ¿qué relación tiene el yo que ahora soy con el yo que estoy llamado a ser? Pues el yo que ahora soy es el yo que estoy llamado a ser menos todo el tiempo que me falta para llegar a él la circunstancia. O el yo que yo estoy llamado a ser es el yo que estoy siendo ahora más todo el tiempo que me falta por vivir que es la circunstancia. Con lo cual estamos diciendo que la circunstancia es indispensable para el yo. Este yo no es este solamente por culpa de la circunstancia. nada más. El tiempo. El tiempo es algo que no se puede perder de ninguna manera y que si se pierde no hay retorno. A la búsqueda del tiempo perdido no se puede ir ni con Proust siquiera. Dicho esto ahora vamos a hacer otra afirmación la de Fromm. Erich Fromm que murió solamente hace tres años tiene un libro que ustedes conocen ser tener o ser y en este libro hace el análisis al lado paralelamente al análisis de Heidegger sobre una posible tentación más del hombre. El hombre que se está haciendo dice Fromm puede caer en el peligro de creer que se hace con lo que tiene cuando el hombre solamente se hace haciéndose. Y así se encuentran hombres cualquiera de nosotros por lo menos a ratos en la vida que se definen por lo que poseen y no por lo que son. Peor todavía el hombre cuando se mira para adentro y nota con espanto la vaciedad de su ser intenta compensar lo que no es por dentro el ser con lo que tiene fuera. ¿Tú quién eres? Yo no soy nadie pero tengo cuatro mil millones en el banco. Hombre. Yo no soy nadie pero soy yo qué sé el presidente del gobierno yo no soy nadie pero tengo pues media España que es mía. El hombre tiene una inmensa tentación y es que el ser que no tiene el vacío que tiene por dentro intenta compensarlo con acciones fuera con tener. Pues bien Fromm llama la atención cuidado que Occidente nuestra cultura es una cultura del tener nos distinguimos por lo que tenemos estamos riquísimos jamás la humanidad fue tan rica como nosotros pero jamás la humanidad siendo tan rica estuvo tan a punto de usar la riqueza que tiene en exterminio de sí misma ¿por qué? La humanidad es capaz de matarse con lo que tiene porque no tiene un ser maduro suficiente como para manejar bien lo que tiene ¿qué es lo que le pasa al niño? Al niño nadie le deja una escopeta para jugar porque el niño no tiene ser todavía para contrarrestar la escopeta y se puede matar con la escopeta el cazador sí lo tiene pues bien el mundo de hoy tiene más escopeta que ser tiene más que lo que es es una tentación del hombre el hombre puede dedicarse en la vida a amontonar tesoros amontonar riquezas amontonar poder amontonar placer y entonces como sucede con Occidente va teniendo tantas cosas que lo que le tiene le envenena y llega a pensar el hombre que lo que tiene es lo que es y no cuando no se es por dentro todo lo que se tiene es inútil no sirve para nada y cuando se es por dentro todo lo que se tiene no añade ni quita nada es siempre pequeño Occidente para no atacar al hombre directamente que somos cada uno de nosotros Occidente no podría vivir sin lo que posee porque es una sociedad de consumo y si a Occidente le quitaras la riqueza que posee Occidente se vendría abajo porque tiene menos ser que riqueza Marcuse que es el último que nos falta y termino ya Marcuse hizo el estudio del tema también y lo dijo de otra manera también para meditar dice es que el hombre occidental es un hombre unidimensional el hombre unidimensional de Marcuse unidimensional significa que se ha dedicado toda la vida a una sola dimensión cuando el hombre por esencia por definición como decíamos con Heidegger tiene dos polos el hombre es aquel ser que vive a caballo entre el deseo y su posesión y el logro el espacio vital del hombre donde el hombre respira a gusto donde el hombre existe y fuera del cual no respira es el espacio entre lo que desea y lo que logra el hombre que solamente tiene deseos se muere de hambre claro deseos de comer sin satisfacer se mueren de hambre pero el hombre que lo posee todo que no tiene deseos no tiene todo solamente posesión es un hombre riquísimo pero aburrido porque lo tiene todo así pues el hombre ha de oscilar y necesita no porque sea occidente o porque sea maduro o viejo el hombre por definición filosóficamente ontológicamente oscila entre lo que se propone y lo que logra yo me propongo hacer una carrera pues bien durante una temporada voy a sudar esta carrera hasta que la logre el niño pide una bicicleta ahora vendrá el final que es la traca de Marcuse el niño pide una bicicleta debe entender lo que es una bicicleta y sudarla hará muy bien su padre diciéndole que quieres bicicleta si apruebas en junio la tendrás pero veréis que en occidente sucede y Marcuse se dirigía a los estudiantes con lo cual era más peligroso recuerden que la revolución del 68 de París estaba dirigida por estudiantes que hoy son profesores le nubó filosof que llevaban debajo del brazo Marcuse el hombre unidimensional Marcuse no es nada original pero se atrevió a dirigirse a la juventud y la supo explicar ciertas cosas como esta vuestros padres les decía a los jóvenes os están engañando porque os dan todo lo que les pedís con lo cual os están matando habéis de sublevaros lo que pasa es que veinte años después hemos visto que tenía razón lo peor que se puede hacer con un hombre es llenarle todos sus deseos porque se le mata el espacio vital el hombre ha de desear y luego lograr si estos dos polos se acercan demasiado entonces el espacio vital del hombre se constriñe cada vez más se hace se hace pequeñísimo de forma que el hombre no puede vivir ya sin espacio por esto el hombre ha de desear y ha de desear hasta que el deseo está maduro para llegar a ser un logro y entre ese deseo y su logro el hombre se mueve así que cuando unos padres dicen a su hijo que quieres bicicleta te va a dar moto lo han fastidiado el niño no deseaba todavía la moto o viene el niño y pregunto que el hombre es un hombre se le da